Música Nos encontramos en el local de Optica Florida, aquí en Salt Shopping, para conocer parte de la colección de Guess. Bienvenido Ciro. Gracias, bienvenidos a ustedes. Y bueno, hoy vamos un poco a recordar la colección de Guess. Habíamos visto una parte, vamos a mostrar otra parte de lo que es la colección. Como siempre decimos, Guess es más identificado para mujer, pero también trae algún modelo para hombre. Mucho color además. Mucho color, sí, eso es lo que tiene, por ejemplo, en este caso, y con líneas redondeadas como se está viendo ahora. En este caso tenemos un lente con un frente en pasta color negro, todo en acetato, con patillas en un color rojo, semi-transparente, con patillas flex, un modelo ideal para ser tanto para lejos como bifocales o multifocales por la altura que tiene. Y como siempre decimos, como para estos lentes, estos lentes que vienen coloridos, o mejor yo, para todos los lentes, pero sobre todo este tipo de lentes de pasta, luce mucho cuando los cristales vienen acompañados con el proceso antirreflejo. O sea, la principal función o la principal propiedad del antirreflejo es darnos transparencia. Pero también en la parte estética muestra eso, transparencia y hace lucir mucho más el color o el armazón que estamos usando. En este caso tenemos un lente bastante colorido, en color violeta, en que tenemos el frente en pasta, en dos o tres tonos, y las patillas en color violeta, en metal, con terminaciones con el mismo color y el material del frente, también con patillas flex. También es ideal este tipo de armazón de pasta, ya que está de moda, se está usando mucho y muchas de las colecciones que vienen y se siguen viendo, Óptica Florida es importador propio, o sea que vamos a tres, cuatro ferias en el año y lo que se ha visto y la información que tenemos de todas las colecciones que van a estar llegando es mucha pasta y mucho color en ese sentido. Lo otro bueno de este tipo de lente de pasta es que para aquellas personas que usan mucha graduación o tienen mucha graduación, estamos hablando de menos cuatro, menos cinco, menos seis, o en el caso de también los positivos, pero más que nada para la parte negativa, la parte de miopía, es que el grosor de los lentes, por tener este armazón, el borde del lente grueso, va a quedar más oculto, no se va a notar tanto. Aparte hoy nosotros en Óptica Florida estamos trabajando con la línea TRIVEO, que es la línea digital exclusiva de Óptica Florida, donde tenemos cristales asféricos hasta 1.67 que hacen que sea mucho más fino el cristal con curvas corregidas, aparte de ser 1.67 además es tallado digitalmente, que eso sobrecorrige el diseño del lente, el tallado del lente, y hace que los cristales sean muy óptimos en ese sentido. O sea, muy buena calidad, muy buena transparencia, muy buena definición de imagen, es todo lo que nos brinda la línea de TRIVEO. Después, por ejemplo, podemos tener algo un poco más clásico, en este caso en un color azul con fucsia, no, perdón, con turquesa, me equivoqué yo. Parecidos suenan. Azul con turquesa, y totalmente en pasta, en dos colores, también con patilla flex. Y para aquellas damas que se animen a algo un poco más jugado, también tenemos una línea retro, algo que se está viendo mucho también, en este caso una combinación en pasta en color verde y marrón, con metal en la parte de abajo, en un color dorado que lo estamos viendo mucho en lentes de dama, la combinación de pasta con metal, sea las patillas en color dorado, o lentes totalmente dorados con strass. Lo vamos a estar viendo en la nueva colección que ha venido de Línea Roma, por ejemplo, que tenemos también que el dorado está muy presente con strass. Y dentro de lo que es la colección de hombre, vamos a estar mostrando este lente de pasta, en un material muy flexible. Siempre decimos que esto no es para hacerlo, esto es para estar mostrando, y cuando hablamos de flexible no hablamos de irrompible, hablamos de flexible. Son lentes muy livianos, todos engomados en este sentido, también ideal como para hacer tanto un lente de lejos como un bifocal o un multifocal. Recordar que haciendo armazón y cristales, sea tanto para lejos, para cerca, bifocales, multifocales, blancos, fotocromáticos, con o sin antirreflejo, siempre comprando armazón y cristales entran dentro de lo que es la promo, como porque sí, que se le regala un cupón que vale por una línea de armazones de regalo, con cristales orgánicos blancos hasta cierta gradación. No pueden usar ese cupón para uno mismo y tener un lente de repuesto para lejos o para cerca, o ese cupón porque sí se lo regalo a quien yo quiera, y esa persona al que yo le regalo el cupón puede hacerse un lente totalmente gratis, aunque no haya comprado en óptica florida, dentro de los términos de la promoción. Y si no, utilizarlo para mejorar lo que nosotros le regalamos, o sea, comprarse lo que ellos quieren y tener un beneficio extra dentro de lo que van a comprar. Así que hay diferentes opciones, múltiples beneficios aquí en óptica florida en Salto Shopping, por supuesto también en su local de Calle Uruguay. Ciro, gracias por recibirnos. Gracias a ustedes y bueno, recordarle que recibimos todas las tarjetas de crédito, de 2 hasta 6 pagos sin recargo, en algunas tenemos hasta 10, 12, 14 y 15 pagos sin recargo. O sea que las opciones que tienen las tarjetas, óptica florida las tiene. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes.